curiosidades y más presenta Shakira le llueve sobremojado en su gira después de pasar por gran parte de europa y algunos países occidentales la cantante colombiana continuó su gira por latinoamérica de la mejor manera en la ciudad de méxico deleitando a sus miles de fanáticos con sus grandes éxitos y moviendo sus caderas como sólo ella puede sin embargo parece que las condiciones climáticas no están a su favor ya que ha tenido que afrontar el mal clima en varias ocasiones la cantante colombiana llegó a méxico después de siete largos años en donde fue recibida con mucho amor y emoción más de 100.000 personas pudieron disfrutar en sus dos presentaciones en el estadio azteca el 11 y 12 de octubre las cuales fueron un éxito rotundo a pesar de que otros medios de comunicación la criticaron en la primera noche en el estadio azteca durante su presentación la lluvia cayó incensantemente sin embargo ni el mal tiempo logró frenar a la cantante colombiana ni a sus fanáticos que cantaban junto a ella a todo pulmón y en su segunda presentación en el coloso de santa úrsula un fan logró burlar a sus guardaespaldas y ella lo defendió y se tomó la foto con él que gran detalle de la cantante colombiana la artista demostró su gran pasión y amor y ofreció el mejor concierto posible aunque las condiciones climáticas no eran las mejores en su cuenta de instagram la estrella colombiana compartió un vídeo en donde mueve sus caderas bajo la lluvia y compartió una imagen en la que escribió que terminó con look de pato mojado debido a la lluvia luego de destinar hora y media a arreglar sus risos sin embargo el mal clima parece estarla siguiendo a donde va ya que en su llegada a república dominicana también la recibió la lluvia en su cuenta oficial de twitter la cantante compartió un corto vídeo en donde se observa el duro clima en punta cana con una fuerte lluvia que azota la zona de la playa shakira acompañó el clip con estas palabras me desperté esta mañana pensando que me esperaba un día soleado en república dominicana es el dorado world tour o el mojado world tour la artista se presentó el día 18 de octubre en campos de golf de han rock hotel y casino y aunque la llovizna parecía amenazar la noche del jueves en punta cana esta reina del pop latino no dejó de demostrar su grandeza en el escenario debido a algunos problemas técnicos tuvo que sustituir su micrófono está claro que aunque las condiciones climáticas no sean favorables nada detiene a la estrella colombiana ni a sus miles de fanáticos esperemos que el cierre de su gira sea sin lluvias y sea con broche de oro si fue de tu agrado este vídeo dale dedito arriba compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla hasta la próxima